Cambio y fuera. Damas y caballeros alegres, felices y honrados estamos de que siempre que le convocamos nosotros a hablar de estos temas que tanto nos llaman la atención para la seguridad de toda la población, de nuestras familias, él siempre acepta nuestra invitación y de ferente sea persona aquí para arrojarnos luz sobre esta situación. Damas y caballeros con nosotros en cabina el ingeniero Osiris de León. ¡Tiembra tierra! ¡Gracias, gracias, Raíl! Gracias inmensa por esa presentación tan laborosa, tan espectacular, ¿verdad? Claro, por Dios. Es una presentación del palacio en los deportes. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Que dan ganas de salir cantando. Comenzar con tanta animación, con tanta dinámica y con tanta efervescencia, efusividad, porque yo creo que eso ayuda mucho a la sociedad cuando hay altibajos que son propios de una situación como esta pandemia, como hemos tenido por dos años. Por supuesto que sí. Ingeniero, hay una realidad que la gente todavía no termina de aceptar, todavía la gente no termina de tomar en cuenta. Nosotros los dominicanos siempre se ha dicho que ponemos candado después que se mete el ladrón. Y hay una situación respecto a que República Dominicana está de frente a un gran evento, está de frente a un gran evento de magnitudes catastróficas respecto a los movimientos. Perdón, perdón, perdón. Yo me voy a ir para mi casa. Perdón, perdón. Es lo que se ha dicho que estamos de frente, que estamos cada vez más cerca. Un día que pasa sin que suceda es un día más cerca a que suceda. Entonces, recientemente en estos primeros días de febrero estuvieron sucediendo algunos movimientos leves de tierra que fueron consecutivos en el tiempo, con separación de algunas horas, ¿se pudiera llamar a esto réplicas de movimientos? Un enjambre sísmico. Un enjambre sísmico. Entendido. Ey, pelón, nombre de película. Sí. Enjambre sísmico. Solo en cine. Con. Entonces, ahí justo junto a esa frase también está otra que Cristo viene. La gente no sabe cuándo va a venir y por eso sigue haciendo sus diabluras. Y la gente con esto de los movimientos telúricos también está como muy de la... Lo toma a la ligera. Lo toma a la ligera. Como que se prenden las alarmas cuando sucede algo que cerca le da. ¿Cuál es la situación actual del conocimiento de la sociedad respecto a esta realidad? Mira, lo cierto es que tal y como tú acabas de hacer la introducción, Haití en su península suroccidental vivió unas horas preocupantes en la pasada semana porque cada media hora, cada 45 minutos había un temblor fuerte y se acumularon más de 50 temblores de magnitud superior a 4 en apenas 48 horas. Evidentemente, en cualquier parte del planeta, tú ves eso, tú piensas que cualquier cosa puede ocurrir porque otras veces ha ocurrido así en muchos otros lugares. Y fue el caso de Puerto Rico. Puerto Rico en diciembre del 2019 comenzó con pequeños temblores, temblores, temblores. La gente prestó atención, otros no prestaron atención. Pero el 6 de enero, una semana y media después, vino el golpe. Magnitud 6.4, cientos de viviendas en el suelo, escuelas en el suelo y el pánico colectivo. ¿Hubo muertos en ese entonces? No, por suerte, no hubo muertos. Pero te puedo decir que cuando yo llegué allí para hacer una evaluación de lo que había ocurrido y me recibieron las máximas autoridades de Puerto Rico, la gente estaba en pánico. No había nadie bajo techo. Se agotaron todas las casas de campaña y como se agotaron las casas de campaña, la gente se inventó casas de campaña con sábanas, con lonas, con lo que encontraban. Y estaba todo el mundo en el parque, en el frente, en el patio, pero nadie bajo techo. Tú recorrías las calles, los barrios, los parques. No, nadie. Nadie quería estar bajo techo por temor a que a las 2 o 3 de la mañana pidiera un temblor y le tumbara la casa porque acababan de ver cientos de casas aplastadas. La gente se quedó sin carro. ¿Ustedes saben por qué la gente se quedó sin carro? Porque todo el mundo tenía el parqueo en el primer piso y vivía en el segundo. Se cayó y el carro quedó aplastado con un sándwich. Un sándwich de tostadora. Así que cuando tú aprietas la tostadora para bajar el pan, así quedaron los autos aplastados. Como cuando tú bajas a un frito verde. Entonces eso le metió pánico a la gente. Terrible. Cuando yo iba a los cadáveres de televisión en Puerto Rico, fuera de cámara, los productores me decían, Osiris, estamos en pánico por lo que hemos visto. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y esa era la pregunta que se hacían las autoridades, los productores de programas, los ciudadanos, todo el mundo. Y eso tú lo viste en Haití. Porque es que Haití, el 14 de agosto del año pasado, sufrió un terremoto de magnitud 7.2. Con 2.200 muertos, 10.000 heridos, 300 desaparecidos, pero con una secuela que no se borra en el corto plazo. Y es que el 12 de enero del 2010, sufrió el terremoto que ocupa el segundo lugar en el planeta a nivel de muertos. ¡Wow! ¿Cuál fue el primero, Osiris? China, que en 1.556 tuvo un terremoto que mató 830.000 personas. El de Haití oficialmente te mató 316.000. Realmente te mató cerca de 500.000. Cuando tú estás hablando que una sociedad cualquiera, en cualquier parte del planeta, pierde en segundos casi medio millón de ciudadanos, tú estás hablando de una catástrofe. Y cuando tú mencionabas el tema de la religión, la Biblia, es que la Biblia te dice en el apocalipsis, aunque no vaya a ser así, que el fin del mundo vendrá con un terremoto. Entonces, mucha gente asocia ambas cosas, se mete en pánico, le da un miedo terrible. Llegó el momento. Y comienza a orar, como que dice, señor, posponen esa fecha, porque no estamos preparados para recibir esa fecha. Ingeniero de León, ¿por qué motivo en nuestro país, geográficamente hablando, estamos, pasó en Puerto Rico, pasó en Haití, que compartimos la isla? Nosotros quedamos como en el medio. Sí, en el medio. ¿Por qué son las autoridades competentes del área, y los gobiernos que han pasado, y el actual gobierno, siento que no lo toman tan cercano que nos pueda pasar? Ahora, aquí somos muy creyentes, o católicos, evangélicos, todas las regiones, somos muy creyentes, en el poder divino, y entendemos que siempre, sea huracanes, sea ciclones, sea lo que suceda, y terremotos, no llegan porque hay un poder divino que protege, o hay un manto divino que protege, nuestra querida isla. Eso fue Balaguer que dejó eso. Bueno, sea quien sea, por bueno, dejó el balaguer. Tú no estás lejos, la gente creía eso. Sí, ¿no? Que desde que se fue Balaguer. Cuando aquí vino el huracán David, en el año 79, 31 de agosto, ¿sabes lo que dijo la gente? Mírenlo ahí, que lo dijimos, que a Balaguer no se le metían los huracanes, ya salió Balaguer del gobierno, ya se metió un huracán. Así fue. Desde que salió, cuando salió en el 96, en el 98, entró el ciclón George. Increíble. La gente tenía esa percepción que tú planteas. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sentimos que, como que, ay, qué pena pasó ya, ay, qué pena pasó ya. Aquí no, aquí no. Mira, lo que pasa es que se combinan las dos cosas. El pánico, el temor, el miedo, que le traemos al fenómeno de la naturaleza, que es más poderoso que nosotros. Claro. Sabemos que somos insignificantes en términos de fuerza física, frente a un huracán, que tú no te lo puedes parar enfrente a un huracán categoría 5. Jamás. Porque te vuela. ¿Te recuerdas cuando el huracán David? Claro. Que en el aeropuerto de las Américas, un avión lo subió arriba. Terrible. Terrible eso. Me acuerdo. Oye, una realidad tremenda. yo me acuerdo como estaba en mi casa. Sabiendo que somos pequeños, minúsculamente pequeños, frente a la fuerza de la naturaleza, y sabiendo que somos un pueblo de fe, que entiende que las oraciones funcionan, la gente busca un puente que conecte ambas cosas. La gente dice, si yo me acojo a Dios, Dios me va a proteger de esa catástrofe, que yo la leí en la Biblia, que dice por ahí que el fin vendrá con esa catástrofe, y yo no quiero que venga esa catástrofe. Entonces la gente hace ese ejercicio de reflexión cada día en su casa, señor. Mira, yo te puedo decir que yo he oído muchos programas de televisión, aquí y fuera del país, a muchísimos programas que me convocan, en diferentes partes del mundo, y así en el aire, frente a la cámara, te dice el productor o la conductora, sí, pero Dios nos va a proteger. Así te lo dice, pero con mucha seguridad, con mucha certeza, con mucha firmeza, sí, pero Dios nos va a proteger. Eso te dice que la gente tiene fe, pero evidentemente que las fuerzas de la naturaleza, son parte del equilibrio del planeta, y que en consecuencia, eso no está regido por la fe, sino por la acumulación de energía, que cuando esa energía supera, la resistencia máxima de esa roca, que está en proceso de plecamiento, se rompe, y al romperse libera una energía, que tú como ser humano, no la puedes frenar. Y que no todo se lo podemos dejar a Dios, entonces, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestras medidas para prepararnos en un momento así? te puedo decir que hace dos semanas, y ustedes lo habrán visto en la prensa, el Ministerio de Educación puso en, digamos, en servicio, puso a disposición de la población, 55 cátedras ciudadanas, para construir principios y valores en los estudiantes de nivel primario y de nivel secundario. El concepto es que no solamente tengamos bachilleres, que sean buenos en matemática, física, química, gramática, historia, geografía, sino también principios y valores, pero, se decidió añadirle, una capsulita duplicada. Muy bien. El ingeniero... Educación sísmica 1 y educación sísmica 2. qué interesante. Ah, está interesante. Invitaron a mí, para que fuese el expositor, en una interacción con niños, para que, desde la escuela primaria, los niños vayan aprendiendo, qué es el terremoto, dónde se producen los terremotos, por qué se producen los terremotos, pero, sobre todo, qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Yo creo que eso es una introducción al tema, que ya luego vendrán otras cápsulas, con más contenido sobre ese tema, para ir educando a la población, porque la inmensa mayoría de la población, no sabe qué hacer. Tú te vas a cualquier barrio periférico de la ciudad, y tú le preguntas a la gente, si hay un terremoto, ¿qué tú eres? Y dicen, salí corriendo. ¿Es verdad? Sí, de verdad. En automático. Y salí corriendo. Damas y caballeros, el ingeniero Siris de León, está con nosotros acá en cabina, si tienes alguna pregunta para él, hazlo ahora a través del 809-542-117. Ingeniero, yo sé que la situación de Haití, en términos de infraestructura, en comparación con República Dominicana, específicamente con Santo Domingo, está bastante lejos, bastante distante. ¿Se ha hecho o habría alguna forma de hacer una predicción de si sucede un evento similar en nuestro país, la cantidad de afectados que habría, víctimas o algo por el estilo? Tenemos aquí, bueno, en el casco, tenemos una infinidad de edificios que tienen muchos años ya deconstruidos, edificios que vemos que inmediatamente hay como algo, se alma, bueno, vimos también cómo se hizo una, Dios mío, cómo se hizo un simulacro, y en el mismo simulacro, en el mismo simulacro hubo tres heridos, imagínate tú algo de verdad que sucede, entonces, hay forma de determinar, según nuestra infraestructura, qué cantidad de víctimas pudiéramos tener nosotros con un evento parecido. Mira, tú tienes dos tipos de infraestructura, la formal y la informal. La informal, por ejemplo, aquí donde estamos en Naco, son estructuras que están sobre una roca caliza coralina, rígida, que permite el paso a la onda sísmica muy rápidamente, por consecuencia, no se amplifica, y el edificio responde bien. Pero esa no es la respuesta en los Prados, en San Jerónimo, en la Castellana, en los Arrines, en los Ríos, en Arroyo Hondo, en Villamella, en La Victoria, en Santiago, en La Vega, Bonao, San Francisco, Salcedo, Tenares, Villatapia, Navarrete, Esperanza, Mao, Villavásquez, Castañuela, Montecristi, entonces, la mayor parte de nuestro territorio, en Naco estamos seguros, 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 en la zona del malecón, en Naco estamos seguros, pero, todas esas zonas que están sobre el suelo, ese suelo que tú lo puedes cavar fácilmente con pico y pala, para tú hacer una cisterna, ese suelo amplifica el espectro sísmico, multiplica la fuerza, es como una bocina cuando tú hablas, que multiplica muchas veces la potencia de tu voz, así hace ese suelo, multiplica muchas veces la energía que lleva esa onda, y toda esa fuerza cortante, actúa sobre tus elementos estructurales verticales, lo rompe y se te aplasta, si bien es cierto, lo que tú planteas, que hay mucha distancia, entre el estilo constructivo, en República Dominicana, y el de Haití, eso aplica en ciertos casos, pero no en todos, y solamente tienes que mirar, lo que pasó en el Congreso de la República Dominicana, la pasada semana, donde la estructura vieja está en pie, y una nueva que se estaba levantando, se cayó, la vieja de Trujillo, de 1955, de la Bridge and Dines, que tiene 66 años, está intacta, robusta, fuerte, tú sabes por qué, porque cuando Trujillo, si se te caía el edificio, se te caía tu cabeza, si, la Bridge and Dines, lo sacaron de aquí, si se caía el edificio, se caía tu cabeza, la gente cuidaba su cabeza, más que el edificio, entonces, ¿qué hacía la gente? Construía bien el edificio, con cabeza, no se podía jugar, a Trujillo, tú no le podías dar explicaciones, porque no te daba tiempo, para la explicación, cuando te da un plato, dice, yo quiero que tú me hagas esto, asegurarse que tú hagas eso, a través de un buen equipo de supervisión, ingeniería, se divide en tres componentes, diseño, construcción, y supervisión, teóricamente, quien diseña, debía supervisar, para asegurarse, que tú como contratista de la obra, estás ejecutando, fielmente, al pie de la letra, lo que se diseñó, y aquí no siempre se cumple eso, eso ha llevado, a que tú tengas, una construcción informal, en el barrio, donde el primo, el tío, el sobrino, el cuñado, se viste de maestro constructor, se pone un bombo, y viene, y te dice, y te hace un disparate, y se le cae, y se ahorra el cemento, eso pasó en Haití, Haití dependió mucho, de una construcción informal, y entonces, por eso, se cayeron 400 mil, edificaciones en Haití, imagínate, y aquí, ¿quiénes son los que construyen? Exacto, la informalidad domina, mire, aquí hay algo, que yo he cuestionado, muchas veces, y siempre he dicho, que no estoy de acuerdo, ni estaré de acuerdo, no importa, cuál sea el gobierno, que lo haga, que tú las escuelas, o los hospitales, los sometas a un sorteo, el nombre tuyo, el mío, el de aquel, el de todo el mundo, ahí, un globo, y el nombre que sale, ese, pero él ha construido hospital, y no, pero se lo sacó, él ha construido escuela, no, pero se lo sacó, o tú crees, que tú puedes ir al parque, y meter el nombre, de todo lo que está en el parque, y el que saque, tú dices, que te va a hacer la operación, a corazón abierto, no, tú lo aceptarías, no, o que tienen que sacarte, algo de la cabeza, y te van a abrir la cabeza, donde tú necesitas un neurocirujano, tú vas a meter, a todos los conciudadanos, que están en el parque, en un globo, y el que tú sacas, no, porque en escuelas, y en hospitales, tenemos que estar haciendo unos concursos, no, eso no debe ser así, para tú darle una escuela, o un hospital, a alguien, tú tienes que asegurarte, que esa persona, tiene por lo menos, cinco, diez, obras similares, ejecutada, y que han respondido bien, todas, el problema, el problema, que aquí hay algo que se llama corrupción, y para, también se presta para tantas cosas, por eso lo hacen de que a concurso, la cosa, pero en fin, pero es que tú no nombras un comité, de alto nivel, con diez, doce, quince ingenieros, que la gente sabe, que son capaces, que son serios, y que van a ser, te van a decir, mira, escoge esto, escoge esto, y escoge esto, y escoge aquello, tú tienes gente que tú consultas, por supuesto, y cada uno de ustedes, tienes gente que, fulano mira, que tú me recomiendas en esto, pero a quien tú llamas, al que tú entiendes que sabe de eso, que sabe más que tú de eso, pero tú le consultas, a tu papá, o a tu abuelo, o a tu tío, tío miren esto, me están ofreciendo tal cosa, que usted cree, pero tú estás buscando la experiencia, el conocimiento, y el comedimiento de esa persona, entonces eso tenemos que llevarlo, a todas las disciplinas, a la administración pública, el día que lo hagamos así, en la administración pública, se acaba la corrupción, cuando yo sepa, que a mí no me van a dar un puente, porque yo nunca he hecho un puente, no me voy a aparecer a concursar, a un concurso, no voy, yo no califico para eso, o tú crees que yo pueda aparecerme a salud pública, a optar por un puesto de neurocirujano, si yo no he estudiado medicina, no, no me atrevo, claro que no, entonces vamos a organizar la sociedad, y tú vas a ver que eso se acaba, ahora, si yo sé, que a la fiesta, están dejando entrar a todo el mundo, miembro o no miembro del club, bueno, yo no soy miembro del club, yo me meto, me aparezco en la puerta, es que van a pedirme el carnet de miembro, y yo no soy miembro del club, no me acerco por ahí, yo no, esa fiesta es para los socios del club, yo no voy para allá, no me van a dejar entrar, con leones, ingeniero, ingeniero Siri, a mí me llama poderosamente la atención, la manera de usted exponer, usted así mismo en su casa, sí, todo el tiempo, temblando así mismo, temblando, el ingeniero habla en su casa y tiembla, pero tengo una ventaja, y es que donde quiera que yo vivo, los vecinos bromean conmigo, estamos seguros, claro, porque entonces ellos dicen, que toda la gente dice, ah, tú vives donde vive fulano, pues tú estás en un lugar seguro, porque si él vive ahí, eso tiene que ser seguro. Ingeniero, en la teoría de conspiración, en el caso del terremoto de Haití, sí, se dijo que podía estar probándose un arma nuclear, sí, hay posibilidad, la ciencia puede avalar un movimiento como ese, en lo absoluto, en lo absoluto, se planteó, de hecho CNN llegó a consultarme a mí, sobre ese tema, que si yo consideraba eso posible, miren, si Estados Unidos realmente tuviese un arma capaz de producir terremotos, yo hubiera producido uno en La Habana, uno en Moscú, uno en Caracas, uno en Irán, y donde quiera que tiene un presidente amigo, yo hubiera producido un terremoto que se llevara a los enemigos, y así se evita tener que mandar soldados, y tener que mandar F-17. Pero ellos estaban probando con Haití. Era probando. Era probando. Eso lo dice la conspiración. No es que funcionaba. La teoría de conspiración. Pero ¿por qué mandárselo a un país tan pobre como Haití, y no mandárselo a La Habana, o a Caracas? Se oye cruel, pero dicen que no había muchas cosas que perder. No, realmente no. Miren, lo que pasa es que la teoría de la conspiración, siempre te va a plantear, un argumento para todo aquello que no entiende físicamente. Por ejemplo, te dicen que un huracán, es un producto del HAARP, igual que esos terremotos. Realmente no existe en el planeta Tierra un sistema que te permita romper la roca a 10 kilómetros de profundidad, en una masa de 100 kilómetros de largo, por 30 kilómetros de ancho, porque eso te pesa todo el peso del mundo, y no hay forma de producirlo. Ni la habrá. Porque los terremotos han ocurrido desde que existe el planeta Tierra, hace 4.567 millones de años, y por eso es que tú ves que la Biblia, con tanto detalle, te habla en el apocalipsis de los terremotos, porque ya ocurrían terremotos ahí en esa zona del mar Mediterráneo donde estaban ellos, Jerusalén, cuando ellos escribieron esas crónicas, porque son unas crónicas. ¡Qué destino este! Pero lo cierto es que no hay en el planeta un equipo ni mecánico, ni acústico, ni electromagnético, que sea capaz de romper la roca allá abajo en esa profundidad. De hecho, tú lo puedes probar de una manera muy sencilla. Búscate un pedazo de piedra en el malecón, la que tú quieras, o en el río Jaina, o en el Osama, y por lo que le dices, búscame un equipo que sea capaz de romperme ese pedazo chiquito de piedra, y no aparece. Si tú le buscas una sierra de diamantes o una mandarria y le das un mandarriazo, no hay manera de romper esa piedra. Eso pasa. Es un terremoto, es una rotura en la corteza terrestre, no es otra cosa. ¿Por qué tiembla la tierra? Porque simplemente la corteza terrestre recibió una compresión, se fue deformando hasta que se rompió, y al romperse, liberó. ¿Ustedes recuerdan cuando ustedes eran muchachos y ustedes iban de casaría con un tirador? Sí, con un tirador. ¿Por qué la piedra va para allá? Por la fuerza ejercida. Si tú no la tiraste. Porque acumulaste una energía elástica con una goma, al tú alarlo aquí, igual que como el arco y la flecha, cuando tú alas para acá, tú le estás aplicando fuerza, y toda esa energía tuya se acumula en esa banda elástica. Por eso le llamamos energía elástica. Al acumularse, a ti no te golpearon en la escuela los amiguitos tuyos con la gomita cuando tú te descuidabas. Y pica. Y te dolía. ¿Por qué la gomita va? Porque yo la leí. O sea, la fuerza mía, yo se la transmití a la gomita, la gomita se extendió, pero tiene mi fuerza acumulada. Cuando yo la suelto, se va con la fuerza mía para allá. El problema era si tú la sueltabas allá para acá. le daba uno. A mucha gente le dio en la nariz a mucha gente. Se le zafó de aquí, que se le zafaba de aquí del dedo y le daba. Entonces, eso es lo que se llama energía elástica. El terremoto es fruto de una energía elástica porque yo tengo una placa tectónica que está empujando para acá, otra que estaba empujando para acá, se acumula esa energía y cuando se rompe, se libera súbitamente y eso te genera una vibración. Ondas P, ondas primarias, que son ondas longitudinales y ondas S, que son ondas secundarias y ondas de cizallamiento. Pero eso es fruto de la energía. Si el planeta tuviese el núcleo frío apagado, no habría terremotos. Ni habría humanos. No, ni habría humanos porque lo que ha creado la dinámica que ha permitido el desarrollo de la vida es esa actividad. Si tú hubieras tenido ese núcleo derretido, fundido, no hubieras tenido actividad volcánica. Si no hubiera tenido actividad volcánica, no hubiera salido vapor de agua porque el vapor de agua sale en la actividad volcánica junto con el dióxido de carbono, junto con el dióxido de azufre y junto con el ocio nitroso. Entonces, eso es lo que permite que se genere una atmósfera donde hay un 20% de oxígeno que te permite a ti respirar. Cuando tú vas a Marte no lo tienes. Cuando tú vas a Júpiter no lo tienes. Cuando tú vas a la Luna no lo tienes. El planeta Tierra no lo tienes porque todavía está activo, está vivo. Si ese núcleo se apaga, se apaga la vida. ¿Qué tiempo le queda? 5.000 millones de años. Ah, está bien. Estamos bien, estamos bien. Señores, apuren. Nada más nos quedan 5.000 millones de años. Y en cuanto a la tecnología, vemos que los japoneses o los chinos también tienen una alarma que le suena el celular o no sé qué cosa cuando viene el tsunami. Pero no te ayuda mucho. Porque esa alarma es que... Pero te da tiempo para correr. Te da tiempo para correr dependiendo del epicentro. Te da tiempo para borrar el whatsapp en lo que está temblando. Porque la zona epicentral está a 400 kilómetros del Distrito Federal y eso te da un minuto. Es la diferencia entre la onda P y la onda S. Lo que pasa es que la onda P viaja al doble de la velocidad de la onda S. Entonces, cuando él registra la onda P te avisa. Pero lo que te está diciendo detrás viene la onda S. La onda P lo que hace es que te comprime como si alguien te estuviera empujando contra la pared pero no te mata. Ahora, la onda S es la que te mueve perpendicularmente. Es la que cuando tú comienzas a sentir como el mareo y tú empiezas a agarrarte. Dices, me estoy mareando. No, es el suelo que se está moviendo y hace que tu cerebro perciba una rotación y tú tienes una sensación de mareo. El tiempo entre la onda P y la onda S es lo que te marca ese sensor. Sin embargo, hay otra cosa que esa sí va a funcionar y es algo de lo cual yo he escrito desde hace unos 12 años en la prensa y es la medición de la perturbación del campo electromagnético del planeta Tierra. Ese sí yo lo entiendo. Tenemos una llamada para el ingeniero. Aló. Muy buenas tardes. Dale. Primeramente, felicitar al ingeniero por que yo estaba tan preparada como él. Gracias, gracias inmensa. Mire, ingeniero, usted le hace una pregunta y usted siempre tiene una respuesta. gracias. Con respecto a... Ok, gracias. Tembló, tembló, le tembló la voz. Otra llamada. Hola. Hola, ¿cómo están ustedes? No te puedo creer. Adelante. Dime. Mira, ingeniero, sí, y usted no se mueve por donde haya un temblor de tierra. Usted no vive asustado todo el tiempo. No, nunca. Mira, cada vez que ha habido un terremoto en la región, yo he sido de los primeros que he cogido para el aeropuerto con un ticket. A Haití, yo fui uno de los primeros que llegué cuando el terremoto. Llamé a Amable Aristi Castro, que estaba en la liga, le dije que nos facilitaron el helicóptero, no lo facilitó, y nos fuimos Willy Rodríguez, Sergio Elena Mejía, y yo para Haití en medio de esa situación difícil. Igual con el terremoto de Guatemala, igual con el terremoto de Ecuador, igual con el terremoto de Italia, igual con el terremoto de Puerto Rico. Porque obligatoriamente tú tienes que ir allí ver qué pasó. Claro que sí. Para entonces tú poder opinar con propiedad y además orientar a la autoridad. Por supuesto que sí. Ingeniero, una pregunta. Antes de eso, a veces uno siente los temblores y a veces no. Usted como ya reconoce estos movimientos, yo he sentido algunos temblores, pero no los siento así como que los siento todos. Usted ya está atento, usted sí lo siente. Depende de dónde tú vives y depende de la magnitud del terremoto. Por ejemplo, si tú vives en Naco y yo vivo en los Prados, yo lo voy a sentir más que tú. Porque el suelo va a vibrar más allá porque el suelo ya es gelatinoso. Imagínate que tú tienes una taza de gelatina y tienes un pedazo de hierro y tú golpeas la mesa. Tú vas a ver que la gelatina se queda un largo rato vibrando, pero el hierro no. Eso pasa con la roca y con el suelo. La gente que circunstancialmente o por tema de vivienda o de trabajo está sobre un suelo, arcilla, arena, limo, caliche, ese lo siente más que el que está en roca. Pero es porque el suelo vibró más. Ahora bien, hay otra cosa que es la magnitud. Si es de tres, es posible que unos lo sientan y otros no. Ahora si es de siete lo sintió todo el mundo y corrió todo el mundo. ¿Usted vive en piso alto? Sí, yo vivo en un piso trece. Penthouse. Penthouse. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero es un sitio de roca. Es un sitio de roca y yo te garantizo ahí no va a pasar nada. ¿Lo tiene analizado? Es más seguro un piso trece. No he visto en mi vida la primera edificación rica, clase media, pobre o paupérrima que se haya caído sobre roca. Ay. Fíjate que el evangelio de Mateo te dice en el capítulo siete, versículos veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Buenas. Qué poderoso. ¿Y qué fue? ¿Me cortaron? No. No. Yo no. Ingeniero. Adelante. Usted no se ha fijado que ahora en toda esquina hay un edificio. ¿Usted no cree? Yo, digo, yo pensando, digo, se va a derrumbar la isla porque estamos, esto es una isla y estamos andando donde quiera hacer un edificio. Perfecto, domino. Sí, mira, es una isla, pero recuerda, la isla no está flotando. La isla está apoyada en un macizo de roca en el subsuelo. Tú pones una máquina perforadora aquí en Naco, en Piantini, en Gascue, en la ciudad colonial y comienza a perforar y tú vas a perforar mil metros, dos mil metros, tres mil metros y hasta que llegue al centro de la tierra que son seis mil trescientos setenta kilómetros y todo eso es más, tú no vas a encontrar agua ahí. La gente cree a veces que hay, que como somos una isla debajo hay agua, no, debajo no hay agua, debajo hay roca. Genial, yo creo que como que él se basa mucho en la parte como que hay un descontrol en construcción. De las construcciones, ajá. Como que se construyen de una forma que tú pero igual, tú estás en roca igual que si estuviera en un territorio continental. Sí. La roca de aquí es tan buena es tan buena como la que tú tienes en Nueva York o como la que tú tienes en Miami. Quiere ser que no cambia el que sea territorio insular o territorio continental. Tú estás en un macizo de roca. Es importante lo que él dice porque mucha gente pensaba eso, que tú perfora, perfora y va a encontrar agua. Agua. Y no es verdad. Si la gente cree que la isla, como te dicen, que una isla es un espacio de tierra rodeado de agua, la gente piensa que también debajo de agua. En enero, un ejercicio, tenga la amabilidad, por sectores, ¿qué sector de este aguanta más de un piso? Cristo Rey, ¿cuántos pisos han adaptado? No, Cristo Rey, eso es Caliche, por eso tiene un barrio ahí al lado que se llama El Caliche. Ahí tú puedes construir dos, tres niveles sin mayor dificultad. Pero no te recomiendo que en Cristo Rey y El Caliche hagas una torre de 10, 15 pisos. Arroyondo. También, lo mismo. En las mismas condiciones. Señores, y en Arroyondo hay muchos edificios. Hay muchos edificios. Bayona. Igual, Bayona es arena. Eso era arena del río Jaina. En Bayona hay edificios muchos también. Yo vivo en edificios. La gente construye donde quiera y no sabe lo que hay abajo. Tú le preguntas al que hizo el que hizo. No, no sé. Este solar me lo dejó mi abuelo. Por los lados del aeropuerto de Higüero también eso es arcilla. Cualquier hueco que tú hagas en el aeropuerto de Higüero te sale todo arcilla. De la Kennedy para el norte todo es arcilla. En la zona oriental de Higüero te recomiendas un piso. Ahora, de la Kennedy para el malecón tú levantas lo que tú quieras para arriba. En la zona oriental tú te has cuidado Enrique. En Sancho Sama tú tienes roca hacia los minas tienes suelo. Te vas a San Isidro hacia el mar tienes roca hacia el norte tienes las cañas del ingenio. ¿Hay algunas regulaciones estatales para este tipo de construcciones? Debería haberla pero no las hay. Tenemos 20 años peleando en el Congreso Nacional la ley de ordenamiento territorial para que la construcción sea guiada por el tipo de suelo que tú tienes. Y nadie está haciéndole caso con la alcaldía del Distrito Nacional porque la alcaldía definió en los Prados la vía central como comercial y por tanto se podía permitir 8 o 10 niveles y la periferia residencial de un nivel y entonces yo les pregunté allá que desde cuándo una disposición administrativa cambiaba el tipo de suelo. Se supone que para ellos tomar ese tipo de decisiones debieron tener una asesoría. Primero tú ves el suelo. Es decir, tú no puedes subirte a una mata de mango a tumbar aguacate. Eso es así. Eso es así. Una loquera, una loquera. Muy buena imagen. Qué locura, mano. Qué locura. Vamos a darle un fuerte aplauso al ingeniero Siri de León. Gracias, gracias. Que ha venido temblando al palo de Guayamo. Esperamos nosotros ingeniero que bueno pues que las cosas sigan dentro del marco de la normalidad y que cualquier situación no pase a mayores aquí en nuestro país independientemente de que de que de que tenemos la información es muy importante estar siempre al día y con las informaciones prudentes por parte suya. Sabemos que usted vía redes sociales siempre ofrece informaciones oportunas. Es bueno que invite a todo el batallón a que le sigan redes sociales. mis cuentas de Twitter es arroba Osiris de León sin la E en la D Osiris de sin E León. Muy bien. Para todos ustedes al servicio. Buen candidato a la presidencia pero todavía si cuento con el apoyo tuyo me lanzo. Se siente se siente Osiris presidente se siente se siente Osiris presidente pondré a temblar a la corrupción. Cambio y fuera Cambio y fuera